Se fue y me dejó un mensaje en el buzón de vos Aquí ya no hay culpables pero mando yo Y se fue de mi cama No sé a dónde pero espero que no seas feliz Llevabas un gato muerto y algo de mí Mi sarcasmo de preventa, mis miedos, mis carencias Mi camisa de fuerza, el vodka, los amigos, los memes demasiado Talor para estar vivo y aunque parezca todo Dejate algo importante, dejate algo he visto Dejate un corazón Ya ansiolíticos Ya ansiolíticos Se fue Tirar para adelante, no hay nada que hacer De amor nadie se ha muerto, lo recuerdo bien Y ahora hay que aplicarlo No sé con quién y espero que no seas feliz Llevabas un gato muerto y algo de mí Mi sarcasmo de preventa, mis miedos, mis carencias Mi camisa de fuerza, el vodka, los amigos, los memes demasiado Ya ansiolíticos Calor para estar vivo y aunque parezca todo Dejate algo importante, dejate algo he visto Dejate un corazón Ya ansiolíticos 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 Gracias Bueno, la siguiente canción trata de un tratado de psicología que hizo un escritor que yo admiro mucho que se llama Vioi Casares No, a mí me llega el picho tu rollo de la literatura, yo no leo nada Bueno, no importa, te jodes, vas a escuchar Y la cosa que este tipo en su novela Dormir al Sol Plantea que el protagonista se casa con una mujer espectacular Después llega el matrimonio Y empieza a ver en su esposa muchos defectos, ¿no? Y renegaba a su esposa hasta que un día viene un médico y le dice Yo puedo dejar a tu esposa sin ningún defecto Y el tipo no le cree, la manda a la esposa a la clínica y el tipo le quita todos los defectos y la manda a la mujer perfecta Y el tipo dejó de discutir, dejó de renegar Todo era perfecto y el tipo se hartó y fue al doctor y le dijo, quiero que me devuelvas a mi esposa Y el tipo le dijo, no, no puedo ¿Por qué? Porque los defectos que tenía ella se lo metía en un perrito y el perrito se fugó Y lo que plantea la novela es que nosotros, mira a tu enamorado Y tú te enamoras siempre de los defectos Knox, ¿qué me estás hablando? En palabras mercadotécnicas, son los defectos los que nos atraen No las virtudes Si no me crees, míralo bien Cierto Es más, si lo vieras bien, imagínate que un día cambie Que ya no tenga el canino salido Que le vuelvan a poner la muela del juicio Que ya no tenga panza O del otro lado, imagínate que a tu novia le aumenten las bubis O que le borren las estrías Piensa en un ratito, en el fondo que te gusta de tu pareja Siempre van a ser sus defectos Porque hasta eso es bello en ella, o en él Mi enamorada tiene un culito chiquito, tímido Casi cobarde Pero es mío Y esta canción trata de ver con amor a quien tengas al lado Estas marquitas que hay en tus piernas Que te acomplejas y vas sin medias Son las estrellas de mi universo Las que me guían cuando me pierdo Las que me alumbran cuando navego Amor, qué gracia cuando me cuentas Amor, mis tetas son tan pequeñas Y yo pregunto si es grande el viento O qué tamaño tiene el invierno A quién le importa si eres perfecta Como la vida si voy contigo Como la muerte si es a tu lado Como tu boca tapando el frío Esos dos brazos no te los tapes No seas tan tonta si tú ya sabes Es una sala de mi esperanza Ni dos caminos para ir a casa El contrapeso de mi balanza Con tu sonrisa y enciendo el mundo Veo tu culo y veo el futuro En tus dos labios yo me hago el muerto En tus dos brazos llego hasta el cielo Tengo bien claro que eres perfecta Como la vida si voy contigo Como la muerte si es a tu lado Como tu boca tapando el frío Perfecta Como una madre besando un hijo Gracias Bueno ¿Cuál? 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 Bueno la siguiente canción Se la quiero dedicar a toda la gente Que me ha brindado mucho cariño Desde que llegué, yo llegué el lunes Agradecer a mi amigo Mao por Por dejarme en su casa Y a la gente que estuvo en la plaza conmigo Muriéndonos de frío Conversando Yo se que la gente en Cusco es muy tímida O muy tímida Yo estaba en la puerta, entraron tres personas No se quienes son Y el chico estaba todo huevado así Y sus amigos, pero dile, no te va a morder Y lo tuvieron que empujar para que me pida una foto Sé que estás ahí Pero esta canción va para toda la gente que la está pasando mal La gente que toma su desayuno en el mercado San Pedrito En el puesto número 80 de la señora Vilma Para la gente de a pie Para un mundo de a pie Con tus tacos de princesa Y vestido de color Sobre una pista de arena Me dijiste por favor Llévame a caminar Prendamos un cigarrillo Esta noche es navidad Si tú te quedas conmigo Te gustaría bailar Con el olor a orir Que nos brinda la tarde Te gustaría soñar Tomado de la mano No dejes de reír No dejes de reír No dejes de reír ¿Qué más te da? Con tus ojos de esperanza Empezaste a hablar de amor Me dijiste que es una trampa Me dijiste que es una trampa Que te caga el corazón Llevame a caminar Llevame a caminar Llevame a caminar Prendamos un cigarrillo Que esta noche es navidad Que esta noche es navidad Si tú te quedas conmigo Llevame a caminar ¿Te gustaría bailar? ¿Dónde? ¿Eh? Con el olor a orir Que nos brinda la tarde Te gustaría soñar Tomado de la mano No dejes de reír No dejes de reír ¿Qué más te da? No me mires así No hables por hablar El mundo es un jardín Sin neva y sin nadar Mandemos a volar Los miedos que pasaron Si hay un mundo mejor Seguramente es a tu lado No tienes expresión No, eso lo tengo claro Las mejores palabras de amor Solo se dicen los extraños Amame a tu manera No me importa si me olvidas Que la memoria es selectiva Solo olvida a quien te olvida Y esto para lo que le faltó al aire Al subir al limbo también Esta parte va para ellos Underground Vengo de más abajo De un barrio marginado Clase obrera sin trabajo De niño despertaba Con el ruido de la calle Con la mente en la pistola Del cajón de mi padre Carajo Fui un cobarde Hasta los trece Que aprendí que vive con miedo No vive y muere dos veces Hoy me fajo Pues los problemas son combustible Y tú decides Si llenar el tanque O quemar el convertible Así tomé a la enfermedad Cuando llegó Cuando el doctor me prescribió Alejarme de la presión Así yo viajo Aún con taquicardia en el avión Porque no luchar por lo que amas Es la peor enfermedad del corazón Y no pienso ser víctima de esto Estoy listo Duermo con los tenis puestos La tierra guarda algún secreto gigantesco Porque yo podría jurar Que cada vez que caigo Cresco Solo olvida a quien te olvida Y aunque no rapeo como negro Ni tengo un flow caribeño Mi barrio también es punto Y es más caliente que el de ellos Nuestra zona podrida Me anhelamos pasillos bellos Las peores instalaciones Forjan hombres de empeño Soy un león En defensa de mis hermanos Desde que volvieron empresa Todo lo que quiero y amo Y vergüenza en la caridad Pero no en lo que regalo También honor en robar Depende de quien se las manos Te parezco inferior lo sé De cualquier manera Por mi modesto modal Es mi situación financiera El hambre de mi estómago El hambre de tu cartera No tengo más en el cráneo Que tú y tu pandilla entera Para decírtelo de algún modo Enterré a mi madre y a mi hijo Con las mismas manos que como Y tú preguntándome cómo Funciona la vida No lo verás en el Facebook Lo aprendes mientras caminas La peor parte del día Es cuando se vuelve a pesar Todo el miedo es una sombra Pesa más que la verdad La vida es dura Claro que sí Te programaron desde niño Eso te vuelve infeliz Desaprende Vuelve a la raíz Hambriendo de conocimiento Que nadie lo mastique por ti Atento Investiga o creerás lo que digan Y vivirás en su verdad o peor En su mentira Sin teorías de conspiración A quien no le conviene repartir los bienes Al que lo tiene No hay discusión Respira Ocurren cambios mundiales Y no obedecen intereses colectivos Sino individuales El rico no es mi enemigo Mi enemigo es la ignorancia Y está en todas las clases sociales Madre de todos los males La humanidad necesita gente sabia No rica La diferencia radica Es que cuando se comparte Un billete se parte Pero una idea se multiplica Gracias ¿Ya qué canción quieren? Pégate, pégate Oye, ¿quién le ha mandado el...? Pégate, pégate Ah, le ha mandado el video Ok, ok No A pesar Me había olvidado Que debió cumplir un año hace poco ¿Qué le pasa? ¿A quién no se ha olvidado El aniversario alguna vez? ¿Alguna vez se pasa? Yo cumplí un año hace poquito Pero, bueno Yo no me voy a echar grasa Su exnovio de mi novia Le presentó mi música Así que técnicamente le debo una al pata El pata es musulmán No me acuerdo cómo se llama Pero debe llamarse Capún, ¿no? TNT La cosa es que el tipo le dedicó esta canción a mi novia Se llama Unilateral Y yo hice una canción diferente Que se llama Unilateral 2 Con una mejor letra y todo el rollo Y a mi hijo esa letra no me gusta Yo creo que cante la primera Y nunca voy a saber si cuando cante esta canción Igual que te lo dije a ti Ella está pensando en mí o en él Pero no importa en quién piense Igual le debo una al tipo A pesar de que nuestros signos zodiacales se lleven mal A pesar de que tus amigos todavía me quieren matar A pesar de que me viste de frente y de costado Vámonos A pesar de que por un momento creí que me habías olvidado A pesar de que por un momento creí que me habías olvidado A pesar de que tú te amo Yo te incluí a ti Solamente a ti A pesar de que tus padres me odien cada día más A pesar de todo el daño que algún día te pude causar A pesar de los errores y virtudes A pesar de la distancia y la religión A pesar de todo Aquí estoy proclamando mi amor Buscando una respuesta a este signo Aquí estoy deleitándome en tus ojos Dibujándome en tu rostro Mientras que yo me pregunto ¿De por qué demonios te amo? Y no encuentro una razón Ni mística, ni racional Para este amor Pero te amo Y eso no cambiará el mundo Solo me cambiará a mí Y no quiero que hagas nada Pues eso te incluye a ti Solamente a ti Muchas gracias A pesar ¿Cómo lo dirían en Arabia? ¿Cómo lo dirían en Arabia? A ser eje Ja Ge De Gebe Tu de Gebe Say you know it A Javi De Boogie De Boogie TV ¿Cómo lo dirían en Arabia? Bueno Ya Cielo 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 Oh, estaban acá arriba Ah, tú eras Bueno, a mí siempre me ha gustado reírme de todo Porque la vida y las personas somos muy Muy doble moral Y a veces siempre sin querer queriendo Hoy día fui como siempre a tomar mi desayuno al Mercado San Pedro Si conocen el Mercado San Pedro Saben que soy fan Pero las jugueras no venden pan Cierto Lo mandan a comprar afuera Cierto Entonces un día la correteé a la señora Porque me lo vendía a sobreprecio Y salgo y veo a la tía que vende el pan con queso Que es en la puerta Dola que está en el medio Y voy hoy día y le digo Señora, dos panes con queso Y la señora me dice La señora con su celular Ay, joven, ya Saca el pan con la mano Con la mano Lo tira Lo parte así con las dos manos Yo la miro Pero yo como la hueva Yo sobrevié a la Yo tomo Alán me preparó Y le abre Agarra el queso con la mano Se limpia Contesta el celular Le pone en la bolsita Y para cobrarme el dinero Se pone la bolsa Y todavía le echa alcohol Y me da el pan Y yo la veía Y en el fondo Todos somos así Siempre exageramos Todas las cosas Como cuando nos terminan ¿Ya? Esta canción se llama Todo se terminó Todo se terminó No sé si fue la luna O es que nunca salió el sol Vamos a cantar aquí O si fue la prisa De encontrar un nuevo amor Mucho antes de que amanezca Y tú estás ahí Con tu postura de fotora Empleada del hogar Y me preguntas ¿De quién soy yo para meterme Ya en tu vida? Y tienes razón Mucha más que ayer Del excesivo zumbido De nostalgia En mi cabeza se va Acurrucado en lo más oscuro De mi ser Va a cantarlo Sé que no has perdido nada Sé que no has perdido nada Todo se terminó No sé si fue la crisis O se te valió el amor O si fue la angustia De encontrarte cada noche O no encontrarte Que es peor Y tienes razón Mucha más que ayer Y el excesivo zumbido De nostalgia En mi cabeza se va Acurrucando en lo más oscuro De mi ser Sé que no has perdido nada Sé que no has perdido nada Sé que no has perdido nada Mis miedos Mis miedos a los perros Ya la estupidez De no encontrarte cada día De perderme entre tus brazos De encontrar entre tus labios El sabor que tiene otro Y no me importa si me voy O si me quedo en este mundo Si me pierdo entre tus labios Quizás olvide Quién soy Gracias Estoy muy enamorado Yo también siempre pienso en ti Mira, estamos aquí en Cusco Perdónalo, estamos huevados No voy a mandar eso Hola amor, estamos en Cusco Y no ha venido nadie aquí en el Imbus Eso sí, más o menos Pero ayer me quedé conversando Con una chica Que está enamorada De su ex Yo tengo que reconocer Que eso es tener agallas Yo estaba con Zorro Con Maiko Ella llegó a la venta De la calle, es cierto Y dijo Yo todavía pienso en él Y él no en mí Yo no sé Que tendría ese chico Debe ser aventajado Debe ir a orinar Con un amigo Para que ponga el hombro Cierto Cierto, para dejarlo caer Debe ser un crack Así que le voy a dedicar Esta canción a ella Cómo pides que te olvide Cómo puedes ocultar Todo este amor Y si no quieres hablar Me da lo mismo ¿Cuándo? Hoy Ya pasó Ya puedes quitar mi foto En la pared En la pared Ahórrate el melodrama ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí todo Y te lo digo en inglés Porque aquí todo Y te lo digo de todo corazón Porque aquí todo Si no fuera tu amigo Sería un acosador Porque aquí todo Y para un trío Y para un trío Y para un trío me faltan dos Porque aquí todo No está bien Ya está bien para adelante Porque aquí todo Porque aquí nadie se muere De amor Ay Hay cosas más importantes Creo yo Y si un día me recuerda No vamos Y tienes más dolor Que vanidad La, 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 la Ahórrate el melodrama Porque aquí todo Y no vamos a machupecho a pie Porque aquí todo Tengo los hongos Me falta el laurel Porque aquí todo Porque aquí todo Sin ti Todo está Muy bien Bueno Yo ya me empilé Así que yo me voy despidiendo Muchísimas gracias Pero gracias a ustedes Este 10 de diciembre Vuelvo a Cusco Porque ya sé que mis canciones No son radiales No salimos en la tele Nadie nos conoce Así que voy a venir Con unos amigos Para la gente Quiero ver a Libido Por la hueva Porque no van a cantar Sus éxitos Y Que lo grabe La verdad Así que A una Libido Así que este 10 de diciembre Tengo un lugar donde pueda Tengo tantas ganas De saber de ti Sobre todo Que me digan Que te has muerto Me conformo Me conformo Si me dicen Que ya no puedes salir A los bares Donde te están De mis besos Ha pasado un año Y todo sigue igual Soy un tonto No me basta que te mueras Necesito un poco más También quiero Que se mueran Dos amigos Vámonos Y si no te mueres Por Romero Va Y si no te mueres Por Romero Y si no te mueres Y te deja pensar Que no me deja pensar Que no quiero verte Por los bares Respirar Tengo tantas ganas De saber de ti Y ojalá que la vacuna china Te haya sacado bigote Me conformo Si me dicen Que ya no puedes salir A los bares Donde te están De mis besos Ha pasado un año Y todo sigue igual Y soy un tonto Y tú eres Y tú eres Mi tontería No me basta Que te mueras Necesito un poco más También quiero Que se mueran Dos amigos Y si no te mueres Por Romero Bebe mucho Fulla mucho Fumo mucho Cicarritos Y Que no quiero verte Por los bares Respirar Y si no te mueres Vete lejos Tengo taquicardia Que no puedo Con mi alma Que no me deja pensar Que no quiero verte Por los bares Respirar Gracias Bueno Ya la siguiente canción se llama Mátalos a todos Gracias de verdad ¿Cuándo volvemos? ¿10 de viernes o...? Ya fue una semana antes ¿no? Ah, tú no has venido con él ¿O decían? No, cielo No fue como dijiste que sería Pero al menos hoy lo intento No quise lastimarte Pero sé que eso es parte de este juego No, cielo Hoy te invito a caminar Si no te aburro Claro, está Quizá debiera de entender Quizá nunca voy a entender Que simplemente es el amor ¡Hey! ¿Qué pasa? No, cielo Sonríe Ilumina Este momento Te viste caminar Sobre mis huesos Brinda un poco de tu luz E ilumina esta ciudad No existe nadie como tú Así en la tierra Como en el cielo No, cielo A veces se nos queda algo nuestro Sin querer en otros cuerpos Debiste recordarme Que sin ti la vida solo es un infierno No, sí, cielo Hoy te invito a caminar Si no te aburro Claro, está Quizá debiera de entender Quizá nunca voy a entender Simplemente es el amor ¿Y qué pasa? No, cielo Sonríe Sonríe E ilumina Este momento Debiste caminar Sobre mis huesos Brinda un poco de tu luz E ilumina esta ciudad No, no existe nadie como tú Así en la tierra Como en el cielo No, cielo No fue como dijiste que sería Pero al menos hoy lo intento Gracias Yo no fui Ahí está Aprende 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 Pero no me la sé Porque no me sé mis canciones Tengo 600 ¿Cuántos novios has tenido? No te voy a decir No te acuerdas también, ¿ves? Es igual, es igual, es igual Pero ¿cuál quieres tú? ¿Otra? ¿Otra? No me sé esa ¿Otra? Es su cumpleaños ¿Su segunda hora por qué? ¿Cuántos años cumples tú? 24 añitos ¿No sabías que tenía 24 años? Es legal en este país Sí Sí De puta madre Pero tú tienes que decirle algo bonito Por su cumpleaños Vamos Un fuerte aplauso Aprende No, no, vamos No pasa nada Otra que dice que es su amiga También También La puta madre ¿Cómo se llama tu amiga? Nombre completo Miluska Patricio Miluska Patricio Cuadro Miluska 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 Patricia Olorte ¿Y qué te gusta de ella? Olorte Olorte ¿De quién era? Su hermana ¿De quién? No es su hermana tampoco Mira, está que le siembra a mí Tú eres la que la aguanta Pero no quieres que se entere Porque aguantar es feo No, pero si la aguanta Ya no le digas nada Yo la arreglo Yo la arreglo No he escuchado No he escuchado Ok, no te preocupes Ella te ama Ella es mi preferida de todas Bueno, esta canción va para la niña Esta canción se llama La novia de Calamaro Porque yo estoy seguro que ¿Cómo se llama la otra? Como yo estoy seguro que no tienen ni puta idea De cuál es la canción Novia de Calamaro Esta canción se llama La novia de Calamaro Y la vamos a cantar todos Cuéntame Por lo cual vivir No viene al caso ahora Dices que te diste cuenta de tu error Sabiendo cuán feliz estoy En tus brazos ahora Y me dices que te tienes que marchar Déjame Si ya no tienes que sentir No tienes para qué fingir Más ayuda el que no estorba Y no sé Si es justo pero es No tengo miedo a improvisar Planes ya no hay forma Y me dices Tienes que marchar Yo estoy vencido Porque el mundo Me hizo así Y no puedo cambiar Gracias Esa es la nueva versión ¿Quién es el apellido? No me acuerdo ¿Cuál es el apellido de quién? Menos mal, menos mal Me acuerdo de una Me acuerdo de una que decía Que era un machirulo, opresor ¿Conozco a tu hermana? ¿En serio? ¿Alguna amiga mía Tiene una hermana guapa? ¿No? ¿No? Bueno, esta canción Si la tenemos que cantar todos Y si no la cantamos todos Voy a caer en ridículo Yo soy de los que sueñan Con mundos inclusivos He visto como tiemblas Cuando se acerca a mi piel ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! Con... He visto tu silencio Y te mueres por hablar Reconozco tu cintura A la atleta de tu pie Reconozco que estar vivo Tiene que ver con usted Reconozco que era un visto Me he perdido en su mirada Le propongo nos casemos ¿Cuándo? Si me quieren buenas buenas No lo olvido con las malas No he sufrido por amor Pero me gusta el... Hazme una prueba de alcoholemia Verás que esta no miente Me he tomado tanto alcohol Para sacarte de mi mente Asumo la alegría De asumir la contormenta No estoy loco por amor Estoy loco por mi cuenta Si de algo me arrepiento Es de lo que nunca he hecho Yo guardo para ti Una cara aquí en mi pecho Y tú no quieres ver Y te vas Dos líneas azules Son la línea ecuatorial De nuestro amor Yo me quedo con los años Que aún no hemos vivido Si el amor no existe Puedes conmigo construirlo Ya sabes encontrarme Ya sabes olvidarme Ya sabes cómo hacer Para que este amor no pueda Afectarte Muchas gracias Te amo un montón Ya bueno, ¿cuál ya para cerrar? ¿O a quién estás llamando? ¡Respeta! Este muchacho ¿Me escucha perfecta? Miras Te la voy a cantar a ti Yo sé que no se la saben De unilateral no pasan Bueno, esta canción va para las chicas Que tienen ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, mi amor? ¿Ah? ¿Quieres un gorro nuevo? ¿Qué? Buenas noches, mi país Para tu novia que está ahí al costado Tu novia es el gorro El de atrás es el novio La novia es ella Los cuatro, los cinco Más o menos A de puta madre Ah, está con Joelito Yo la voy a cantar al final Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ella Para ella Para los dos de atrás Hoy me están bloqueando ya Ya bueno, no importa También la voy a cantar después Esta canción se llama Buenas noches, mi país Es una canción que nadie conoce Pero bueno Todo empezó Como una broma Tú querías conversar Me asaltaste con un hola Atrás Y yo dije ¿Cómo estás? Luego salimos ¿Te acuerdas? No tenía de qué hablar Si hasta te pedí permiso Para poderte abrazar Vamos a cantar Luego conspiró el amor Luego conspiró la vida Luego vinieron las ganas De robarte el corazón Y juntos, siempre juntos Los dos Fuera de bromas Yo quisiera pedir un fuerte aplauso Para el chico que ha pedido esta canción Ha venido solo, ¿cierto? La ha cantado con una gana, loco Un fuerte aplauso, por favor Que se sienta Mira, yo vengo a Cusco No sé cuántos años Y es la primera vez Que veo un tipo cantando Con tanta pasión esta canción Estás enamorado Pero ella no de ti Pero no importa Que no pasa nada Y yo al final del concierto Te voy a regalar mi púa De verdad No es mucho Aunque ella niega Aunque ella niega Que lo soy Y tenemos un castillo Y tenemos un castillo La vida Luego vinieron las ganas De robarte el corazón Y juntos, siempre juntos Los dos Los dos Ah, le está mandando en vivo Treme, treme, tráeselo Tráese, tráese, tráese Allá en la cama Buenas noches Mi país Muchas gracias Yo me acuerdo que la primera vez Que viene el Limbus No era lo que es ahora Antes era la mitad de esto Creo que era mucho menos A la segunda vez Vino el dueño Y me dijo No, ¿qué es aquí? Y yo le dije Bueno, acá comiendo Mi hijo Te voy a invitar Lo que tú quieras Y de ahí me trató muy bien Joelito, ¿dónde está el chef? Y la otra vez No sé si ustedes Han comido antes Aquí en el Limbus Pero la otra vez Vine a comer No como el otro Que se estaba quejando En redes Y Y le dije Bueno, tráeme lo que tú quieras Gracias Ahí está Él es el hombre No tiene escapa ¿No? No me botes la cosa Me la voy a poner Me la voy a poner Ahí déjala Y la cosa fue Que la última vez Que vine acá Mi pata Joel ¿Dónde está Joel? ¿Dónde está? Me trajo una cosa Así monstruosa Que salía humo ¿Cierto? Y de ahí no contento Con eso regresé Y el mozo La estamos pasando bien La estamos pasando bien Esta noche De verdad Que se sienta De verdad Para los chefs También Para toda la gente Que está ahí Esta canción se llama Mátalos a todos No puedo cantar las dos Al mismo tiempo Después de eso Así que cantemos Y esperemos que la próxima vez Que venga Nos encontremos Y conversemos en la plaza Como seres humanos Y podemos tomarnos Un trago Camuflado Ay no Pero ya no se puede tomar En la calle Al Te la voy a decir Muy simple Agarras un Un tomatodo De gimnasio Y ahí mete el trago Y podemos tomar En la plaza Como antes En las callejeras Cuánto tiempo Corazón Te agradezco Por el vino Ya llegó A los cuarenta y dos Pero sigo Siendo un niño Sigo pensando Que el amor Más serio Que he tenido Es el de mi madre El de mis hermanos Y mis amigos Un salud por la mujer Que fue buena conmigo Que a pesar de lo que soy Seguimos siendo amigos Que me dijo Con ternura Pero siempre De algún modo Mátalos a todos No tiene sentido Dejar a nadie Dejar a nadie Vivo Mátalos a todos Pero empieza Por los que no Tienen ganas Los que esperan Que el presente Se lo pasen Pa' mañana Los que me dicen Que no puedo Porque no pudieron Nada Nada Para todos Los que crean Que el futuro Es una trampa Los que no dicen Lo que piensan Tienen miedo Y se callan Los que creen En la suerte Y no en lo que Trabaja Para todos Los que crean Que rendirse Es lo correcto Los que crean Que ser pobre Determina su intelecto Las que mendigan El amor A esas Mátalas primero Mátalos a todos Los que crean Que la vida Es una edad A tanto hijo De puta Que postula Pa' robar Esos tortura A los primero Y no les tengas Piedad Pero no celebres Hermano Hace mucho tiempo Nos ganaron Llenamos perfiles Falsos Para llenar Vacíos internos Queremos 500 likes Para nuestra foto De perfil Pero no nos gusta Lo que vemos En el espejo Algunos más avesados Se toman la foto Contemporizador Porque creen Que en 5 segundos Se van a transformar Hace mucho tiempo Nos ganaron Hemos puesto el dinero En el lugar de Dios Y así nos va Te sorprende más Un Lamborghini Que alguien Que ha leído El Quijote Yo solo espero Que Dios Tenga botellas de ron Para que puedas Hacer vieja Del cielo azul Una fiesta Gracias Gracias Bueno Y esto es un escamote Yo vengo al limbo Desde hace tiempo Cuando el baño Estaba acá atrás Y ahora está la cocina No quiero Sí, sí, es verdad Cierto ¿Cuál? A la mierda Estoy con cero ¿Cuál? Ella, la de Dios Ella solito Ya se puso las pilas Mi hermano Ya la mierda Esta canción se llama Devolviendo el alma No quiero Acostumbrarme A tu silencio Carnívoro y voraz Que se pose entre mis labios Y no quiero ya quedarme En este espacio En medio de esta oscuridad Vámonos Que haya alguien que no se No te escucho Quizás es el remedio de alguien Que no nació Me ama Y déjame encarnado Que me ama Y déjame tu cuerpo En el refrigerador Y dibujame tus manos En mi espalda Para cuando ya no estés Te crea estar en mí En mí No quiero acostumbrarme a ese cielo No quiero Iré devolviendo el alma El remedio de alguien Que no nació Y déjame encarnado Y déjame encarnado Sin ti Sin ti De un grupo De un grupo En Huancayo Que se llama Club no recomendable En Huancayo Que es el único club Que no es fan mío No escucha mis canciones Ni nada por el estilo No estoy mintiendo ¿Cierto? Y estos locos Hacen labor social En Huancayo Así que se me ha ocurrido Porque acá no hay club No recomendable Cusco ¿No? Así que No sé si lo hacemos Ya Así que Atentos al Instagram Lo que puedan seguirme en Instagram Sería bravazo Ah me había olvidado para ti mi amor Bueno Ya Y para no interrumpir a los comensales La foto van a hacer acá Te la voy a cantar a ti Si nadie canta no importa Tú y yo ¿Ok? Tú también te la sabes ¿Quién se sabe la excusa perfecta? Tú no No, pero tú lo... Tú Nadie se la sabe Tú y yo nada más Puede que tú y que yo Si seamos perfectos Una esperanza de risa Una soledad Puede que solo seamos la excusa perfecta De lo que hemos vivido De lo que hemos vivido Y estamos acá Puede que te ame incluso Más que a mi vida Soy el orgasmo que esperas en la oscuridad Pero puede también Pero puede también que soy Una trampa mortal Un amor en escombro De tus ojos El odio De todo el futuro Solo mirando hacia atrás Yo te invito a volver A ser Todo lo que quisiste ser Yo te incito a saltar el abismo Que quieras fundar una escuela Hagamos la guerra La soledad A la gente de mierda Y a toda la idea Y a toda la idea De no ser feliz Pero puede también Que soy Una trampa mortal Un amor en escombro De tus ojos El odio De todo el futuro Mirando hacia atrás Yo te invito a volver A ser Todo lo que quisiste ser Yo te incito a saltar El abismo Que quieras Fundar una escuela Hagamos la guerra A la soledad Muchas gracias Bueno, ya A ver si la conocía Bueno, ya dos canciones más ¿Con cuál nos vamos? Ya mientras la van pensando Esta canción se llama Ella se fue a buscar Ella se fue a buscar un vestido de novia Muchas gracias, nos vemos Este 10 de diciembre Y la verdad que hace mucho tiempo No tomaba Lo sabes tú Lo sabe Maiku Y gracias de verdad, Cusco Yo voy una semana acá Y me he sentido como en casa Gracias a la gente de Limbus De verdad, de puta madre Y espero que les guste esta canción Es Paranoica Desde que se fue No tiene sentido Mahoma Versus Hemingway Su olor a nebras Que el invierno Llegando Que tiene su piel Todo excepto yo Saben entender Que la vida es solo el tiempo vivido a tu lado Que la muerte es un premio para quien se atreve a vivir Que resucitar solo ocurre si beso tus labios Pero no te demores tres días en pensar en venir Desde que se fue No tiene sentido No tiene sentido la cola En el fucking tren Los perros, los libros, los viajes Todo es como ayer Todo excepto yo Saben entender Saben entender Saben entender Que la vida es solo el tiempo vivido a tu lado Que la muerte es un premio para quien se atreve a vivir Que resucitar solo ocurre si beso tus labios Pero no te demores tres días en pensar en venir Sé que estás muy loca pero eso combina contigo Con tus ojos verdes abiertos antes de llorar Y algún chiste malo de eso que llevo conmigo De mis ganas de todos aquellos que quiero matar Sé que soy un idiota pero no soy un idiota cualquiera Tengo un perro, una abuela que siempre he querido matar Un país emergente donde se maceran mis penas Y un tatuaje en la espalda que dice te extraño más Perdón pero solo te digo lo que sientes y sabes Perdón que me quedan tres líneas y luego me voy Le he pedido a Sebas gentilmente me presten sus llaves De su nave espacial y me voy a donde tú me lleves Corazón desde que se fue No tiene sentido Mahoma versus Hemingway Muchas gracias Tan feo he salido No seas pendejo No Me han dibujado el callo creo No está bonito Bueno Yo la verdad que esta cosa la guardo en mi casa Así que no Yo cuando llegue a Lima Ya con esta nos vamos Acá está, acá está, acá está Gracias a Alison Delgado Y sobre todo vamos a volver Yo por lo menos voy a volver una semana antes Así que contigo hablo después Y esperemos encontrarnos antes Muchas gracias La excusa perfecta la cantamos hoy Muchas gracias Dos canciones Pero esta vez como ya no vamos Ahora si vamos a cantar con dos huevos Esta canción se llama Un Maldito Desastre Si Todo lo que hago es así Soy un maldito desastre Soy un maldito infeliz Pero debo decir que lo mejor de mi está en ti Aunque opines todo lo contrario Aunque digas que el amor no es para ti Yo solo pienso en ti Mirando al cielo Duerme Que mañana es primavera El amor deja secuelas en el alma y en la piel Si estás vacía como yo lo entiendo bien Es la pregunta al responder Es la pregunta al responder Duerme Que el olvido está muy claro Es el amor, es el desgano el que nos hace Suponer Que el amor no es para uno Que sin ambos vamos bien Duerme Que sin ambos vamos bien Que el invierno está llegando Que la vida va pasando Que el amor no es para uno Es el amor no es para uno Y el amor no es para uno Si Todo lo que hago es así Soy un maldito desastre Soy un maldito infeliz Soy un maldito infeliz Y seamos un poquito más humanos Esta canción se llama... No, no se llama, la voy a cantar Si me pongo a llorar es por pura emoción Desconfía de los que no lloran porque algo esconden Aquí lloramos todos Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Y ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y solo vengo aquí pa' recordar Que amargas son las noches que uno pasa Cuando hay algún amor que paga mal Perdón por las copas de más Sé que no es hora quizá Pero se abierto una herida De nuevo me puse a pensar En la promesa de amor Que un día te hacía Perdón ya no pudo dar más Y juró fue el amor Quien abrió la botella Lo peor de estos tiempos de amor Es el frío de adiós de la primavera Perdón y con esta me voy Pero ha sido el amor que me jugó la pasada Quizás un te odio me suene mejor Que la fría pasión de un te amo de nada Perdón solo quise pensar Que podía tocarte de nuevo la mano Lo peor de estos tiempos de amor Es el frío de adiós de la primavera Borracho del mundo niños Y no cuelgues todavía Que ya voy a colgar yo Solo quería decirte Que te extraño Corazón Y si estoy solo Y amargado Es por culpa de tu amor Y eres lo mejor Que me ha pasado Y eso le agradezco a Dios Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan Que me sirvan Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te dicen Si te dicen Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo no tendré el valor Para negarlo Gritaré Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Perdón Ya no pude dar más Y juró Fue el amor Quien abrió la botella Que ese son de odio Me suene mejor Que la fría pasión De un te amo de nada Perdón Solo cuide pensar Que podía tocarte El amor No te queda Yo te invito En tiempo de vals Nos vayamos al mar Y nademos en ella Muchas gracias Nos vemos en el camino Que Dios reparta éxito Vamos a estar acá Apenazándolo con literatura Y nada Contigo hablamos después Y esperemos la próxima vez Que yo venga Nos podemos encontrar En la plaza Y conversar Como seres humanos No le des poder A los artistas Porque los artistas Son gente como tú No tienen superpoderes No orinan frozen Ni cagan frambuesas Hasta la próxima Muchísimas gracias Y no cuelgues Todavía Que ya voy a colgar Yo Solo quería Decirte Feliz año Corazón Y si estoy solo Y amargado Es por culpa De tu amor Y eres lo mejor Que me ha pasado Y eso le agradezco A Dios Muchas gracias Que me ha pasado De tu amor Que me ha pasado Y yo